¿Qué es la vaca flaca? Otra prueba más de las medidas que toman que no refleja y que no surge el efecto esperado porque el consumo estuvo por encima de los 200 pesos, 212 un máximo hubo de un lotecito de novillo, el novillo mediano anduvo un 195, no hay y el precio de la oferta y la demanda lamentablemente si no hay gordo va a aumentar, alguien lo puede consumir el precio que sea y si no tomamos medidas para que el sector empiece a producir, para que el número sea favorable y que el número sea favorable. Si busquemos la vuelta, no vamos a tener gordo, no vamos a tener carne y la carne que va a ser un bien escaso va a valer, o sea, indefectiblemente va a pasar eso. Bien, por último, algo de la invernada, contame que también creo que un poco le afectó. Sí, sí, también indudablemente invernada, bueno había 1.100 cabezas, no sé si tanto en los valores, pero sí en la incertidumbre y el desgano en los productores de sentir tantos golpes y tantos golpes y tantas ida y vuelta y la incertidumbre de lo que va a pasar. Se vendió el macho livianito en 220, 230, macho liviano, por ahí 10, 15, 20 pesos menos de lo que se estaba vendiendo. El macho de 180, 200 kilos rondó los 210, 212, 215, buenos valores, pero se esperaba y a lo que se venía la semana previa 5, 10 pesos arriba. La hembra rondó de 190 a la pesada, 205, 210 a alguna hembra más liviana y la tenera chiquita por ahí una caja de ahorro anduvo en los 220. Pero bueno, dentro de todo te voy a repetir, con la incertidumbre y el ida y vuelta de estos comentarios que no generan otra cosa más que inseguridad de lo que se va a hacer, salió un remate bastante bien armado. ¡Gracias!